Pautenio que se respete, pautenio que se respete, siente orgullo por su casta. Debajo del sombrero hay un hombre llanero. Debajo del sombrero hay un hombre llanero. Familia, bienvenido a Pobre Casanare. Gracias Don Pija, para mí es un honor, un orgullo estar en esta bonita región de Colombia, además que tiene una muy bonita historia para nuestra Colombia querida. ¿Verdad John Onofre? Me interrumpió, yo quería cantarles la primera canción que se puso de institución aquí en Casanare, que es pautenio que se respete y llega el hombre a otro nivel con debajo del sombrero compañero. No hay nada que hacer Don Pija. No, me gusta y me siento orgulloso pues verlos aquí en nuestro municipio de Pobre Casanare, donde se ve la cultura, la historia. Bienvenido Maestro John Onofre, bienvenido a Vuelta, con manos estrechas también bienvenido. Lo ha visto por redes sociales y televisión. Me encantó aquel día cuando lo vi por Caracol Televisión, a otro nivel se veía como un hombro, ¿no? Más grande y ahora lo veo un poquito más pequeño. ¿Cómo la ve Maestro? Lo que pasa es que como allá el cilindro nos subía. ¿Ah, sí? Sí, claro, el ascensor, claro, quedaba uno un poquito más alto. Yo sí como que lo veía así, un poquito más alto, sí, claro. Bueno, familia, ya que estamos aquí acompañados, envíenle un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, por las redes sociales. Tenemos buenos seguidores, yo creo que aquí mi pariente Daniel Gualdrón nos ha visto por ahí en muchas partes, en el Meta, en el Arauca. Saludos para ellos. Claro que sí, Don Pija, un saludo muy especial a toda la gente del Casanare, especialmente de Pobre, de toda Colombia y el mundo. Un abrazo inmenso como el llano de parte de su cantante, Yononofre, y los invito para que sigan estos espacios donde siempre aquí mi gran amigo Don Pija les está contando todas las cosas bonitas de nuestro llano. Dios le bendiga. No pudo pasar por antes y decir una cosa muy especial. Estamos en Pobre, Pobre es uno de los municipios que más reconocimiento histórico tiene, Yononofre. No podíamos pasar y dejar desapercibido toda esta maravilla histórica y cultural que tienen. ¿Cuántos años no hay? Que tenemos que conocer los colombianos, tenemos que conocer nuestra historia, Don Pija. Tiene más de 200 años ya. Más de 200 años totalmente construido, un fortín, una cosa impresionante, lo que usted decía, lo que vemos labrado aquí en este lugar. Me imagino el trabajo tan berraco que hicieron acá. Sí, es impresionante y lo llena uno de mucha energía, ¿no? Tantos años acá y ver uno tanta historia de Colombia aquí en este punto donde iniciaron muchas cosas bonitas para nuestro país, como fue la cuna de la libertad. Bueno, maestro, ya que estamos aquí ya hablando sobre la vida artística de ustedes, hay una canción que me gusta debajo del sombrero. Esa canción cuando, bueno, esa canción que es como mexicana, ¿cierto que sí? Cuéntense un poco de esa canción, ¿dónde la grabó o cómo hizo para empezar a construir esa letra? Bueno, esa canción es de un gran compositor mexicano, se llama Manuel Adán Contero, originalmente está grabada por un artista que se llama Leandro Ríos en banda. Es un folclor que se asemeja mucho al del Llano hacia el lado de Veracruz. México es una región que también toca en el arpa, pero es el arpa Jaroch, pero tiene muchas cosas similares a la cultura, a nuestro folclor. Entonces, grabé esta canción con arpa Cotrimaracas y el compositor, es un gran amigo mío, le gustó mucho la versión con arpa Cotrimaracas. Dijo que se escuchaba muy bien, que le gustaba y tanto así que le estaba comentando a Lealito que me ha enviado por ahí un par de canciones para grabarlas, porque dice que se escucha muy bonito, muy limpio, muy sentimental los instrumentos llaneros. Entonces, me llena mucho orgullo también dar esa versión y nos ha ayudado también para nosotros cuando viajamos al exterior, lograr esa conexión con público que no conoce mucho de nuestro joropo. Entonces, ha sido un doble gancho, algo que denota en nuestra cultura la característica de un llanero, el hombre sincero, honrado, trabajador, echado pa'lante y también que se conecte con otras culturas para poder lograr esa alianza de culturas y de géneros en el mundo. ¡Qué bueno, maestro! Bueno, la canción Debajo del Sombrero ha llamado mucho la atención, tiene muchísimas seguidoras también, muchísimas, ¿cierto? Y eso, y por aquí... O sea, de todos los niños, ¿no? Sí, de todos los niños y estamos llegando en estos días allá a las dos millones de reproducciones en YouTube, en YouTube solamente. El resto de las plataformas digitales también tiene una cantidad considerable de reproducciones y de seguidores. Bueno, Debajo del Sombrero es una canción que se escucha por todos lados, pero hay otro artista también que me llama la atención, que tiene muchísimas seguidoras, que le canta también al corazón, que le canta también a las mujeres. Por aquí está. ¿Tiene uno? Él tiene cuatro corazones y en estos días ya viene con siete corazones, ¿no? ¿Con siete corazones? Oiga, pero usted sí es gembrero, ¿no? No, es puro cuenta de camino. Don Pío, Don Pío, lo he visto por ahora sabaneando, yo no, sabaneando, el hombre se rebusca lejos. Él aquí, 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 en el centro poblado, ¿no? Que le rinda mucho, ¿no? No, pero... A ver, sí. A ver, sí, señor. Pero el canoero es el que le rinda por el lado de aquí, por el lado de aquí, del pauto. Comiendo pescado como un perro de agua. Don Pío, me alegra muchísimo. Yo quiero decir algo muy sincero, ¿no? Estoy al lado de dos personajes que admiro muchísimo. Yo no lo ofre porque ha sido un joven que nos conocemos hace 20 años y seguimos nuestra carrera artística. Y cuando podemos nos apoyamos, nos aliamos. Y Don Pío, aquí viene haciendo una labor grandísima, hermanito. La verdad que lo felicito porque es un nuevo personaje que comienza a posesionarse como representativo de nuestra tierra llanera. Y qué bueno que esté aquí en este bello lugar apoyándonos y dando a conocer nuestra cultura, hombre. Definitivamente creo que es un baluarte que tenemos. El hombre carga el cacho ahí. No sé si tomará agua. Es para llamar nomás, ¿cierto? Este es para llamar el ganado. Pero de todas maneras, vamos a colocarle los cachos aquí al maestro. Bueno, dígame una cosa, maestro. ¿Usted alguna vez le han colocado los cachos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo me acuerdo de decirlo. Usted no sepa otra manera. Pero usted siempre es cachón, ¿no? No, no, no. Yo espero que no. Eso es para llamar cuando anteriormente, cuando uno llamaba al ganado, se llamaba a los marranos. A la vecina. A la vecina también. Eso ya es como, oiga, eso es como ya un toro forreando, ¿no? No pijá, gale, lo veo, lo veo. Lo veo como que se pita, como es que se llama con el cacho. Ay, compañero. ¿Sabe por qué lo hace un hombre? Porque él tiene bigote. ¿Tiene su técnica? Claro, maestro. No, por ejemplo, yo me siento muy contento de estar aquí con ustedes porque ustedes son unos grandes artistas, los escucha en varias tarimas, lo hay en varias tarimas también. Y bienvenidos aquí a Pore. Estuvimos acá en el canal de TV Pore, su canal que se está viendo a nivel departamental por las redes sociales, nacional también. Orgullosamente, aquí, mejor dicho, de estos hembreros. Y nos botó el pato, nos botó el pato a nosotros, ¿sí? Y quién es el que le tiene cachicamo y topocho maduro cuando llega por allá a la finca. Yo lo sigo, compañerito, yo lo sigo. Me hiciera una lapa, mejor. Maestro, yo les quería preguntar una anécdotas. A usted, entre los dos, cuando van a esos grandes parrandos por ahí, en esos paseos, anécdotas, yo creo que a usted le pasan muchísimas cacharros por ahí, ¿cierto? Por ahí, por ahí uno que otro, lleva una vaina, pero bien, todo bien, gracias a Dios, pues con los amigos, con los seguidores. A veces nuestras seguidoras también son muy efusivas en sus manifestaciones de cariño y de aprecio. A todas, para todas ellas, un beso y un abrazo inmenso como el llano. Las queremos mucho y, no siempre con mucho cariño y mucho respeto. Bueno, en el caso mío, cariño, amor, respeto, no, mentiras, para nuestras damas llaneras y toda Colombia y el mundo, porque esto va para muchas partes del mundo, quiero enviar un saludo, no sé si se puede, don Pija, a Suram, es otro canal que también viene bien interesante, todos unidos. Yo pienso que si todos nos unimos a hablar de Casanares, del llano, de nuestras cosas, hacemos grande nuestro territorio. Pero si comenzamos con envidias, con recelos, a creer que uno tiene más que otro y a quitarnos los espacios. No, aquí hay espacio para todos, gracias a Dios, porque el llano es tan amplio y tiene tanta riqueza que cabemos todos. Bendito Dios, yo no lo creo. Así es, Danielito. En todos los escenarios, siempre trabajando hacia el mismo lado, empujando para el mismo lado, se logran cosas bonitas. Y más en nuestra cultura que necesitamos todos, como lo decía don Pija en un principio del programa, a otro nivel. Eso fue algo que no lo logró, yo no lo ofrezco, yo solo no hubiera podido lograr ese triunfo para Joropa. Eso fue algo de todos que nos convencimos y empezamos a apoyar este proceso que yo estaba llevando en este programa. Y votamos y le ganamos a los otros géneros que son muy fuertes también, pero convencimos entre todos a Colombia de que se podía y por eso logramos ese triunfo. Y si no, no hubiera sido posible. Por eso siempre gracias a toda mi gente que nos apoya con nuestro proceso musical. Bueno, familia, ya que estamos aquí, ¿qué tal es para el canto del cabrestero? ¿Usted qué es? Es criollo y vamos a ver de pronto qué es. Eso está de moda ahorita, ahorita que estamos rescatando las tradiciones y costumbres llaneras. Por eso se llama el programa Sabaniendo con don Pija, rescatando tradiciones y costumbres llaneras. Entonces vamos a ver de... Bueno, yo voy a llamar al Cholo Valderrama. Voy a pedir una ayuda. No, claro, que uno como llanero y uno que trabaja en vaquería, pues tiene sus cantos, digamos, de vaquería. Aclaro que vengo de... Nos han exigido bastante esta gira y hemos estado cantando Yononofre como casi nunca, ¿no? Pues se está acostumbrado a cantar 40 minuticos y aquí no hemos pasado el tiempo, más de lo que estemos presupuestados y nos estemos afectados un poquito de la garganta. Pero... Echale parante, échale parante. Agila, agila, novillo, por la huella el cabrestero. Ponerle amor al camino y no olvide su comedero. ¿Te tocó? No, pero ella sí cantó la parte mía, cantó las dos partes. No, porque te pido inventar el trabajo. No, yo también invoco al Cholo, es con el que me acomodo. Agila, agila, novillo, por la huella el cabrestero. Ponerle amor al camino y olvide su comedero. Agila, 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 ganadita, pon la huella el cabrestero. Ponerle amor al camino y olvide su comedero. Agila, 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 agila. No, no, no. No, 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 no. Me mandaron a mí. A mí me mandaron de primera eso. Me lo arrancó por el tono. Bueno, maestro, ya que estamos, porque yo creo que el tiempo ya es corto, ¿no? Esto fue como improvisadito aquí para hablar con ustedes. De pronto más adelante vamos a estar por ahí más cerquita y con más tiempo hacemos un programa bien larguito. Sí, maestro, entonces llegamos aquí al final de nuestro programa de hoy. Envíenle un saludo muy especial y despídase de todos los televidentes, de los seguidores de Don Pija, de los seguidores de TV Pobre, los seguidores de Surán, porque también tengo un programa que es los lunes y los miércoles y los viernes en el canal Surán y los domingos a las 3 de la tarde. No, tiene más puesto que un bus. Y los canales comunitarios, pues que nos ven en diferentes partes del país también, por Warchan en televisión también, que nos ven también en Sogamoso, un canal satelital también y redes sociales. No, Don Pija, gracias, felicitaciones y gracias por estos espacios que nos brinda. Muchas bendiciones a cada uno de sus amigos, de sus seguidores. Ojalá cada día crezcan, pongan más grande esta familia, la familia de Don Pija. Muchas bendiciones. Aquí su amigo John Onofre, siempre que pueda pasar con mucho gusto compartiendo con ustedes, en compañía de grandes artistas y grandes amigos, como lo es Danielito Gualdrón. Muchas gracias, mis señores. Gracias, amigos. Gracias por seguirnos. Gracias por apoyar a este hombre y vamos a hacerlo, mejor dicho, muy protagónico. Se está ocurriendo una cosa por ahí que después le comento a Don Pija. Necesitamos personajes en la caravana, así que entreviste a mucha gente y le moleste la vida a los que vienen de afuera. Allá vamos a estar, allá vamos a estar en la caravana. ¿Para dónde es que vamos? Para el pauto. ¿Para el pauto? Sí, señor. Listo, familia, yo me voy en el burro. Uy, no hay cuándo llegue, compañero. No, y eso no es nada, que hoy no traje la maletera porque la tengo por allí en la caballeriza, pero espere que tantito que me ponga la maletera y arrancamos ahí para abajo con la maletera al hombro, familia. Vale, que sí, un abrazo y Dios me lo bendiga, mis señores. Gracias. 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 Gracias.